Despiertas con el odioso sonido de la alarma y lo único que deseas es quedarte enredado en las sábanas. Cinco minutos más y cinco más. Por hace mucho frío, es prácticamente de noche y solo necesitas seguir descansando. Tus párpados pesan, tus piernas están aún dormidas y piensas que ahora mismo no habría lugar en el mundo donde fueras más feliz que quedándote en tu cama dormido. Pero un auce en tu interior te recuerda que por algo pusiste la alarma. Es la voz de tu voluntad, esa que te empuja a levantarte y desasirte de toda pereza. La voz de tu alma, que te eleva a un sentimiento de entusiasmo y ganas de vivir. La voz de tu corazón, que te apoya y acompaña en toda decisión que hayas tomado armónicamente desde lo más hondo de tu ser. Esa decisión que conlleva hacer realidad tus sueños y que no puede llevarse a cabo sin esfuerzo, sin perseverancia, porque siempre podrás quedarte en la cama, encender la tele, tumbarte en el sofá, en lo fácil, sin mover un dedo. Lo difícil es ponerse en manos, cuerpo y mente a la obra. Eso es lo difícil. Siempre vas a encontrar excusas de todo tipo. Tendrás que hacer la digestión, descansar porque ya has trabajado bastante o simplemente tomarte el día libre porque te lo mereces. Si todo esto está muy bien, siempre que se encuentra en el marco de unos objetivos ya logrados en ese día, esa semana o ese mes, porque no podemos subestimar el tiempo de nuestra vida de ninguna manera porque es todo lo que somos y todo lo que poseemos. Y perderlo revoloteando empresas capitales o decidiendo que no vas a tener nunca el tiempo suficiente para desarrollar y llevar a cabo tal o cual objetivo. Es simplemente un engaño que tu vago ego le dice a tu verdadera esencia para que no tengas que decepcionarte de ti mismo. Pero no hay mayor decepción, amigo mío, que no haberlo intentado. Cuando una persona despierta en la mañana es cuando tiene dentro toda la energía vital y la fuerza que necesita para componer, trabajar, crear, dibujar, escribir, entrenar. Ahora, quizá debas esperar unos minutos para desentumecer tus músculos, tu voz, tu cerebro. Es normal. Pero conforme vaya pasando el día, acumularás diferentes energías y esa pureza con la que despiertas irá difuminando. Así que levántate cada mañana y recuerda que tienes todo el poder para alcanzar tus metas si te lo propones desde el mismo instante que abres los ojos y abandonas el mundo onírico para entrar en el mundo físico, donde el único que dirige tus pasos eres tú. Y sea lo que sea que debas hacer, hazlo con todo el amor y el entusiasmo que tengas en tu ser. Así que recuerda, al despertar cada mañana, apaga la alarma y las voces de la duda y los miedos y enciende la voz de tu voluntad, la voz de tu corazón y cree en ti, en lo valioso y poderoso que eres para lograr aquello que deseas. Agradece por un día más y vívelo con toda la intensidad que puedas poner en él. Nunca dejes de vivir un día a la vez.